Dice que estamos en problemas tú y yo, que estamos destruyendo nuestro amor Dicen que nos vieron llorar, dicen que lamentablemente el adiós está ya más cercano de los dos Dicen todo eso y mucho más Pero no es cierto y yo lo sé, lo sabes tú también, lo nuestro es agua clara cristalina como el mar Nada nos podrá enfrentar ni puede hacernos mal el odio de esa gente que nos quiere separar Dice que estamos en retardo, que se fue la forma más sublime del placer Dicen que lo nuestro ya es ayer Dice que perdimos la calma que llegó, la rabia, la tristeza, el rencor Dice que no es cierto y yo lo sé, lo sabes tú también, lo nuestro es agua clara cristalina como el mar Nada nos podrá enfrentar ni puede hacernos mal el odio de esa gente que nos quiere separar Dice que estamos en problemas tú y yo, que estamos destruyendo nuestro amor Dicen todo eso y mucho más Dicen todo eso y mucho más Todo eso y mucho más Todo eso y mucho más Gracias Gracias 2 Gracias.